Un altar lleno de colores, arte y emotividad que conmemora el matrimonio de Rufino y Olga Tamayo, se montó en la sala de exposiciones temporales del Museo del Carmen, donde permanecerá hasta el 20 de noviembre próximo. La ofrenda de Día de Muertos dedicada a la pareja evoca las memorias de unión familiar, a través de una cena con la tradicional vajilla de calavera, y los candiles con luz natural que resalta las formas de un típico mole negro. El recinto, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, ambientó el comedor y el estudio del famoso pintor. Así, en este espacio se encuentra un caballete donde reposa un boceto sobre tela, de lo que hubiera sido otra de sus obras. María Eugenia, Rosa María y María Elena Bermúdez, sobrinas de Olga Flores Rivas, entregaron al recinto algunas fotografías, cuatro sillas del antecomedor familiar, esferas, un relicario y una máquina de escribir pertenecientes al matrimonio. Al reunir todos estos elementos personales, se genera un ambiente que evoca la sensibilidad humana y las emociones compartidas para dos personas que unieron sus vidas durante 57 años, desde febrero de 1934 hasta la muerte del pintor. Notimex